bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo podemos configurar y personalizar nuestro puntero del mouse si observamos este es el que es el que tenemos comúnmente que realmente lo usamos pero podemos personalizar y hacerlo todavía mucho más dinámico o más atractivo depende mucho entonces lo que voy a hacer es venir a la parte del menú principal y puedo buscar panel de control ingreso al mismo y dentro de tal busco ahí mouse de esa forma hago clic y ahora me aparece esta opción si observamos acá tendríamos para que las personas que utilizan a veces la parte derecha los a los zurdos podemos cambiar acá haciendo un clic inmediatamente se va a cambiar también puedo la velocidad al hacer doble clic cuando abrimos una carpeta o algo así aquí estaría si lo hago lento suficiente que haga un clic luego otro clic después de un segundo o dos se va a abrir la carpeta pero si lo pongo rápido entonces tengo que hacerlo muy rápido doble clic en la carpeta para poder recién abrirlo o el documento entonces esto lo vamos a dejar como está luego acá tendríamos un montón de punteros casi no lo personalizamos desde esta parte vamos a ver enseguida desde donde y luego opciones de puntero esto si nos interesa por ejemplo el movimiento acá dice que si lo pongo rápido ahora cuando voy moviendo el puntero del mouse rápidamente cambia si lo pongo lento vemos que extremadamente lento tengo que varias veces moverlo para lograr ese movimiento lo voy a dejar como generalmente está al centro luego esto es para mejorar la precisión cuando por ejemplo estas partes de aquí o cualquier otro programa que nosotros tengamos por ejemplo un bloque de notas entonces cuando voy a acercarme aquí o aquí o aquí entonces detecta y suavemente se detiene eso nos ayuda en la precisión por eso estaría activado esto de la mejora de la precisión luego acoplar esto casi nunca lo utilizamos a veces cuando por ejemplo esto lo cierro desde esta parte y inmediatamente el puntero del mouse sin que haya nada va a aparecer aquí guardar no guardar o cancelar entonces se teletransporta de un lugar a otro directamente a los cuadros de diálogo lo voy a decir que no para eso sería esto casi nunca lo utilizamos luego me dice mostrar el rastro del puntero esto para grabar yo lo voy a dejar así corto no se nota mucho pero vamos a ver enseguida que al cambiar el color todo lo demás en obs estudio con el cual estoy utilizando pues quiero que se muestre los tamaños y el color inmediatamente lo voy a dejar esto no es tan necesario pero a veces nos ayuda para ubicar al igual que este otro de aquí nos va a ayudar para indicar donde estaría el puntero del mouse entonces si ahora hago con la tecla control o aprieto una sola vez la tecla control de nuestro teclado vemos como me avisa en qué parte se encuentra el puntero del mouse y esto me dice ocultar el puntero mientras escribimos si vengo a cualquier programa por ejemplo puede ser esto voy a cambiar aquí momentáneamente lo que sería vamos a utilizar un gris oscuro muy bien entonces cuando vemos aquí estaría el puntero del mouse aquí cuando comience a escribir y digo hola ha desaparecido totalmente el puntero del mouse eso aquí nosotros lo determinamos ocultar mientras se escribe le voy a decir que no y lo voy a dejar así ahora aprieto aceptar estas son las configuraciones básicas pero la personalización podemos mejorarla todavía puedo venir a la parte de aquí sin encuentro este engranaje voy a escribir configuración y una vez que estamos aquí en configuración ingreso y dentro del mismo aquí en la parte izquierda tendríamos muchas opciones entre ellas tendríamos aquí en accesibilidad y aquí estaría en la parte del puntero del mouse aquí me da algunas características fundamentales en primera instancia estaríamos el puntero tal cual lo estamos usando pero si le digo color negro está negro ahí es diferente al blanco y esto es un intermedio entre el blanco y el negro si estoy en una área color oscura se va a convertir en blanco si estoy en una área por ejemplo aquí blanco el puntero del mouse se convierte en aquí en blanco o en negro o sea a promedia un lo que sería más o menos un contraste esto es para el contraste luego aquí sería el personalizado hago clic y digo que yo quiero un color en particular por ejemplo puedo elegir este magenta y estaría y ahora con esto cambio el tamaño del mouse entonces puedo cambiarlo así esto fundamentalmente nos va a ayudar si para el tamaño del mouse cosa que en las otras opciones no teníamos en el panel de control pero aquí ya lo disponemos el mismo entonces puede elegir otro como esto que se ve bastante contrastado de hecho lo podría dejar ahí en un más o menos en un tamaño 3 y un color personalizado incluso ustedes pueden elegir otro color aquí del espectro de color también tendríamos colores mucho más específicos en sus valores rgb red green blue acá y lo ponen el valor que ustedes quieran a medida que vamos cambiando así vemos como el color de aquí es el nuevo que vamos a utilizarlo lo voy a dejar así este color ya me parece bastante llamativo de hecho lo voy a dejar en ese mismo y prácticamente estos serían los más importantes aspectos a cambiar en el puntero del mouse